En fin, no puede haber peor prisión, va atrás de mí, no habrá perdón. Sal el sol, no viviría sin tu amor, será la muerte separada en dos. Sal el sol, no viviría sin tu amor, será la muerte separada en dos. Sal el sol, no viviría sin tu amor, será la muerte separada en dos. Sal el sol, no viviría sin tu amor, será la muerte separada en dos. Sal el sol, no viviría sin tu amor, será la muerte separada en dos. Sal el sol, no viviría sin tu amor, será la muerte separada en dos. Sal el sol, no viviría sin tu amor, será la muerte separada en dos. Sal el sol, no viviría sin tu amor, será la muerte separada en dos. Otra vez, un día más, sale el sol. Sal el sol, no viviría sin tu amor. Sal el sol, no viviría sin tu amor. Sal el sol, no viviría sin tu amor. Sal el sol, no viviría sin tu amor.